Los exteriores del Parque San Agustín en el centro de Guayaquil se ha convertido en un verdadero peligro para los ciudadanos que a diario transitan por este lugar. Esto aquí es terrible, hay que creerlo. ¿Qué le toca a él? Esto, esto no puede decir nada porque eso va a estar bravo. Indican que los consumidores de sustancia ilícita incluso se han llevado estructura metálica que formaba parte de la decoración de estas regaderas. Unos fierros bien bonitos, bien bonitos todos hasta llegar a San Agustín. Se llevaron los adornos. Pues de pleno día claro que esos se los llevaron. ¿Los adornos municipales que estaban aquí? Sí, esos eran unos fierros bien bonitos que habían ahí, que por dentro llevaban unos cables y unas luces que hacían. Y no solo se trata del consumo de drogas, también hablan que se registran varios hechos delictivos. Bueno, en sí es verdad, la delincuencia fluctúa bastante por este sector, más que todo en la noche. Y en el día pues hay personas que como usted ve a veces están agrupados, unos están fumando, otros están tomando. Cuentan que sujetos se agrupan durante todo el día, causando zozobra en este lugar. Solicitan mayor patrullaje por parte de la policía y también atención municipal. En este punto céntrico de Guayaquil, Catalina García, 24 horas.